Estamos con otros comentarios de análisis de los partidos. En esta ocasión estamos con la Liga Italiana, el partido que ganó el Genoa como visitante, 2x1 contra el Parma. Abajo, en la parte de descripción, tenés el link para ver los goles del partido. Sí, sí, escuchaste bien. Abajo dice, mirá los goles aquí, y tenés los dos tantos del Parma, que le ganó 2x1 al Genoa, perdón, que tenés los dos goles del Genoa, que le ganó 2x1 al Parma como visitante. El equipo de Matri ganó. En el minuto 53 los adelantaba al equipo visitante, el argentino, que no pudo demostrar sus mejores condiciones en Boca debido a las lesiones, el ex Sevilla. Diego Perotti, un remate de zurda, donde el arquero Virante hacía lo mismo que él, ¿no? Virante, miraba y reaccionaba tarde a su palo izquierdo. Se metía el gol del número 10, que llegó a esta temporada el jugador de Genoa, el ex Sevilla. Para marcar el primer tanto del encuentro, ahí la cámara lo ha enfocado mirante de cerca, como diciendo, es tu culpa, boludo. La jugada que lleva del medio, abre la siela derecha para Perotti, que encara, engancha hacia el medio, sacude zurda, y pone el 1x0 para el equipo local. Claro, a ver, es la responsabilidad del arquero. Y después, el 2x1, llegaba mediante un pase de Casano hacia la izquierda, un desborde, y se tiraron a la cabeza. No, pum, en el pecho, Máximo Coda, con el pecho, hace jugador, lo gritaban, no lo podían querer algunos, el gol de Coda, con el pecho, el número 88, muy buen gol, muy buen gol que va a estar recorriendo el mundo, seguramente. Hay que decir que fue expulsado Facundo Roncaglia a los 55 minutos, el gol llegaba a los 66, es decir, marcó Perotti, dos minutos después de marcar el primer tanto, lo expulsan a Roncaglia, y viene el empate de Coda con el pecho. Hasta que en el minuto 90, se equivoca dos veces Lucarelli. En la salida se equivoca, y se la da al delantero del Cagliari, del Genoa, perdón, que lo busca el ex Cagliari, Alessandro Matri, y define con el pie abierto, al palo izquierdo de Mirantes, se agarraban la cabeza, se querían matar los jugadores de Parma, marcó su tanto número 100 en su carrera, Alessandro Matri, el ex jugador de la Juventus, de la Fiore, de la Roma, donde no pudo demostrar ninguno de esos tres lugares, lo gran goleador que es, perdón, no pasó por la Roma, pasó por el Milan, recordemos. Bueno, y marcó hoy su tanto número 100 en su carrera, hace como tres años que no juega más de diez partidos, del titular, y marcaba el, este buen delantero, el ex Cagliari, que ahí sí tuvo unas grandes temporadas, de ahí fue a los equipos grandes, y el segundo error del Lucanelli es que cuando se la toca al delantero, cuando se equivocan al pase, sale él a marcar hacia la derecha, él a marcar hacia el medio, siendo él el marcador central derecho, se debería haber quedado en su lugar, y marcando Matri, pero no, sale él a marcar donde tenía que estar su compañero, su marcador central, su compañero de saga, Felipe, que no salió, esperó, lo esperó, y no lo vio a Matri, que estaba solo, por el hueco que había dejado Lucanelli, y terminó convirtiendo el gol, se quería matar, fue justo, igual el partido, al Parma le costó un montón llegar al gol, tiene chances pero no tan claras, y le cuesta mucho generar buenas jugadas, el Geno aderecía los tres puntos, y finalmente se los quedaron, así que nos encontramos, buenas tardes, abrazo de gol, Arevererchi. ¡Gracias!